Bienvenidos al público, ¿cómo están? Aquí su servidor Chuchín y estamos en un nuevo video para el canal. Bueno gente, el día de hoy vamos a contar una serie que se llama The Act o El Acto. Esta serie está basada en algo que pasó en la vida real. Una mujer que se llama Didi y su hija Gipsy. Es una historia bastante macabra y que da bastante miedo. Pero bueno, no voy a hacer spoiler ya que lo veremos durante la serie, cuando la esté contando ahorita. Pero pues es un caso bastante interesante y que me gustó bastante cómo lo adaptaron aquí en la serie. Sí que es cierto que aclaran que hay cosas que no pasaron y que las pusieron para añadirle más dramatismo a la serie. Pero quedó bastante entretenida y bueno, no creo que saquen otra temporada ya que contaron lo que tenían que contar en esta temporada. Son ocho capítulos, es una serie corta, pero está bastante entretenida así que te la voy a contar ahora mismo. Esta historia comienza con la cariñosa madre Didi Blanchard y su dulce hija Gipsy. Las cuales llegan a su nuevo vecindario en Springfield, Missouri en 2009. Luego de la destrucción de su casa anterior causada por el huracán Katrina en 2005, Gipsy se siente sola debido a una serie de problemas médicos, pero se hace amiga de Lacey, una adolescente de su cuadra que las visita. Mel, la madre de Lacey, observa a Didi y Gipsy robar un collar en un centro comercial. Más tarde, con la intención de comprar el silencio de Mel, Didi planea una fiesta en su casa invitando a todos los vecinos. Mientras Didi explica los problemas de criar a su hija sola con Mel, ve a Gipsy comiendo algo de azúcar y la lleva inmediatamente al hospital alegando que Gipsy es alérgica al azúcar. Mel de repente siente simpatía por las dificultades de Didi, por lo que las dos mujeres hacen las paces esa misma noche. Gipsy escucha al médico decirle a su madre que ella no es alérgica al azúcar. Esa noche camina hacia la cocina a pesar de que según su madre, ella no puede caminar y come crema batida esperando a ver si tiene alguno de los síntomas de anafilaxia de la que su madre le ha advertido. En cambio, prueba que su madre le mintió. Mientras Gipsy regresa a la cama, se sorprende al ver que su madre está despierta y le dice que tenía sed. Gipsy vuelve a la cama conectada a una máquina por Didi, mientras le canta. El episodio se adelanta hasta el 14 de junio del 2015 y se muestra que Didi ha sido encontrada muerta. Gipsy se ha ido y la policía está investigando. En 2009, Gipsy comienza a escabullirse por la noche para comer alimentos azucarados mientras ve videos de maquillaje, lo que provoca una visita al dentista donde le extraen todos los dientes debido a que se pudren por los medicamentos que Didi le da. Esto hace que se resista a asistir a una ceremonia de premiación para recibir un premio de que Gipsy ganó, nominado por su madre, pero Didi la obliga a ir y le proporciona dentaduras postizas para que se sienta mejor. La doctora Lakshmi Chandra, una nueva doctora que está viendo a Gipsy, sospecha que sus registros médicos no son correctos y comienza a comunicarse con otros hospitales para ver si son ciertos. El médico informa la situación de Gipsy a los servicios de protección infantil, lo que asusta a Didi dando pastillas para dormir a Gipsy, haciéndola parecer desorientada y mareada cuando le habla con la trabajadora social. Creyendo que fue Mel quien la denunció a servicios de protección infantil, Didi la confronta, sin embargo Mel explica que no fue ella y consuela a Didi asegurándole que es una buena madre. En 2015, Lacey le dice a su madre y a la policía que Gipsy tenía una cuenta secreta de Facebook con la que solía involucrarse románticamente con hombres jóvenes, probablemente insinuando que Gipsy tenía un nombre involucrado en el asesinato de Didi y su propia desaparición. En 2011, Didi hace que Gipsy se disfrace para una convención de disfraces, donde cada uno de ellos atrae a hombres con disfraces de Wolverine que podrían complicar su relación insular. Gipsy se siente atraída por un tipo llamado Scott, mientras que un hombre llamado Ruth se siente atracción por Didi. Ambos hombres están vestidos como Wolverine. Gipsy roba dinero y compra un teléfono para poderle enviarle un mensaje de texto a Scott y crea una cuenta secreta de Facebook después de descubrir que su madre mintió sobre su edad, alegando que tiene 15 años, nacida en el 95, pero su certificado de nacimiento legal dice que nació en el 91. Scott tiene un accidente en el hospital y Gipsy la visita con una peluca roja que Scott le compró, como referencia a Jean Grey. No sin antes dejarle una nota a su mamá diciéndole que se fue para casarse con su príncipe azul, firmada tu hija de 19 años. Gipsy luego va a la casa de Scott donde Didi llega más tarde y la amenaza con crear una escena si no se va con ella, mientras que también le dice a Scott que Gipsy tiene 14 años. Cuando llegan a casa, Gipsy tiene miedo al ver la mirada enojada de su madre cuando la obliga a salir de la camioneta y en silla de ruedas. En 2013, Gipsy comienza su despertar sexual al ver un chico que corta el césped y se interesa en salir cuando Lacey le cuenta sobre su nuevo novio. Didi quiere obtener la tutela legal de Gipsy, sin embargo no será fácil ya que solo la obtendrá si Gipsy está incapacitada y ella misma lo firma. A Didi le diagnostican diabetes y mientras se siente enferma, Gipsy compra una computadora portátil sin que su madre se entere. Crea una cuenta en un sitio web de citas cristiano, el mismo que usa Lacey, donde conoce a Nick Jodejohn, quien dice tener una personalidad dividida con un lado oscuro. Didi hace que Gipsy firme los documentos de tutela prometiendo a la Gipsy que puede protegerla de todas las mentiras que han inventado y que no irá a la cárcel, ya que ahora tiene 18 años y podría enfrentar consecuencias legales como adulta. A medida que pasa el tiempo, Nick y Gipsy se llevan bien juntos y él le presenta algo llamado BDSM, que es una variedad de prácticas a menudo eróticas. A la mañana siguiente, Gipsy se duerme con la computadora portátil y cuando Didi la ve, la rompe con un martillo y aunque Gipsy afirma que acaba de conseguir una nueva, como resultado Didi intenta atarle las manos pero Gipsy se libera escupiéndole en la cara. Aunque tiene la oportunidad de irse, Gipsy regresa con su madre y la cuida. Más tarde esa noche, Gipsy le envió un mensaje de texto a Nick sobre su computadora destruida y Nick le asegura que la protegerá. En 2015, Gipsy y Nick planean reunirse en persona y esperar ganar la aprobación de Didi. Al día siguiente, Didi y Gipsy van al cine y miran Cenicienta, pero la madre se siente asustada por Nick quien lo sigue dentro del cine. Gipsy y Nick tienen sexo por primera vez en el baño y cuando Gipsy y Didi llegan a casa, Nick llama y le dice a la madre que ama a Gipsy y que han estado enamorados durante varios años. Esto provoca que Didi ate las manos de su hija a la cama con su plan, que salió desastrosamente mal. Gipsy le dice a Nick que necesita que Victor, el lado oscuro de Nick, mate a su madre porque no puede hacerlo sola, así que él acepta y viaja de regreso con ella. Gipsy compra un cuchillo de pesca y comienza a empacar cuando recibe un mensaje de Nick diciendo que está ahí. Mientras están huyendo, tras el asesinato de Didi, los flashbacks de una Didi mucho más joven revela cómo el trauma con su propia madre, Emma, la llevó a un conflicto con Gipsy, ya que las dos tienen diferentes ideas sobre cómo crearla. Cuando Gipsy tiene dos años, Didi es arrestada por fraude con cheques y va a la cárcel durante seis meses, mientras que su madre es la que se ocupa de Gipsy. Cuando Didi regresa, le da a Gipsy un medicamento para la tos, insistiendo que tiene fiebre aunque no la tiene. En la actualidad, Gipsy se siente decepcionada cuando descubre que Nick solo compró un boleto de regreso a su ciudad natal, por lo tanto debe esperar dos días para salir. Cuando Gipsy tiene seis años, la salud de Emma empeora, pero Didi la descuida hasta que finalmente muere. Después de que Emma muere, Didi descubre que Emma nunca le dio las cartas que le escribió a su hija mientras estaba en prisión. Gipsy tiene un accidente al caer de un trampolín y cuando regresa en el hospital, la madre la coloca en una silla de ruedas aunque no la necesita. En el presente, Gipsy se van con Nick para Wisconsin. Gipsy está emocionada de empezar de nuevo con Nick en Wisconsin, pero su nueva vida no coincide con el felices para siempre que imaginó y su ansiedad en peor a medida que las transgresiones pasadas comienzan a alcanzarlos. Cuando Gipsy llega a la casa de Nick, ve que la madre de Nick, Stephanie, y su padre Vance no la cuidan tanto como Didi la cuidó a ella. Con la falta de comida en la casa, Gipsy y Nick se dirigen al supermercado mientras que el primero finge tener un esguince de tubillo, lo que le da la oportunidad de usar un escote eléctrico y robar puré de papas mientras Nick distrae al trabajador. Más tarde, en casa, Gipsy siente remordimiento por la muerte de su madre. Dado que aún no se ha encontrado el cuerpo de Didi, ella y Nick publican comentarios en Facebook sobre el asesinato. Lacey ve las publicaciones e inmediatamente se comunica con Mel. Sin embargo, Nick y Gipsy olvidaron desactivar la ubicación, lo que provocó que la policía local allanara dramáticamente la casa más tarde esa noche. La pareja es interrogada por separado, Nick acepta su culpa y dice que lo hizo porque ama a Gipsy, aunque es consciente de su reciente cargo en 2013 por masturbarse en un restaurante de McDonald's durante nueve horas mientras veía porno. Gipsy sostiene que no tenía idea de que Nick iba a matar a Didi. Cuando Lacey y Mel ven a Gipsy en la televisión, se sorprenden al ver que puede caminar y para gran enojo de Mel porque fueron traicionadas durante varios años. Comienza el juicio de Gipsy, ella rompe a llorar cuando se entera de que será sentenciada a cadena perpetua o a la pena de muerte si se declara culpable del asesinato de Didi. Gipsy lucha por su vida defendiendo sus acciones mientras que Mel y Lacey se dan cuenta de que a puerta cerrada las cosas no siempre eran lo que parecían. La abogada de Gipsy afirma que tiene que demostrar que es inocente o de lo contrario la matarán y le indica que proporcione todos los registros médicos disponibles desde su nacimiento. Gipsy luego llama a Lacey para preguntarle si puede visitarla pero Lacey no se compromete. Gipsy luego también llama a su padre para pedirle los registros médicos que necesita como prueba. Cuando llega Rob, el padre de Gipsy y ex marido de Didi, Gipsy se asusta al creer que nunca la amó y ni quiso estar en su vida, hasta que le muestra fotos felices de ellos juntos cuando ella era una niña pequeña. La abogada de Gipsy le pide al juez que juzgue a Gipsy por separada de Nick ya que ambos tenían diferentes motivos en el asesinato. Se concede la noción lo que molesta a Nick porque afirma que solo lo hizo para estar con ella. Mel llega a prisión en lugar de Lacey diciéndole a Gipsy que ella y Lacey han decidido no continuar su asociación con Gipsy. En un flashback de la noche del asesinato de Didi se muestra la última conversación de Gipsy con su madre recordando cuando ella estaba asustada con el musgo que se asemeja a fantasmas y Didi le dice que mire las estrellas ya que son los ángeles que la cuidan. Cuando Didi está dormida, Gipsy deja entrar a Nick y procede con el plan para matar a Didi. Después de que Nick la apuñala mientras Gipsy estaba en el baño, los dos tienen relaciones sexuales y salen de la casa antes de que Gipsy declare que no quería ver el cuerpo de Didi. La escena final muestra a Gipsy inclinando la cabeza sobre el hombro de Didi en su celda, creyendo que todavía ama a su madre a pesar de lo que pasó. Se revela que Gipsy en la vida real actualmente está cumpliendo una sentencia de 10 años y declara que formará una familia después de que salga, mientras que Nick actualmente cumple una sentencia de por vida sin libertad condicional. ¡Fin!